¿Qué es el juego? 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 Bueno, pues vamos a empezar a ver si os gusta tanto como a mí la verdad es que es un un buen juego vamos a más o menos cortar la baraja más o menos por la mitad vamos a hacer una mezcla que ahora veréis una mezcla a ver si sale que a veces sale y a veces no bueno casi siempre sale pero es una mezcla muy genuina muy bonita y ahora vais a ver el porqué imaginamos que mezclamos así la baraja como veis a la vista es una mezcla bastante bonita y que se puede ver como todas las mezclas se pueden ver que están las cartas entrelazadas de una forma muy muy bonita y además se puede ver como dice Dani Ortiz además de que se ven se oye como se mezcla entonces después de todas las cartas totalmente mezcladas vamos a empezar con el juego imaginemos que un espectador vamos a pedirle entonces yo que sé que lo primero que se me ocurre venga va que voy a ir pasando cartas así y cuando él quiera cuando el espectador quiera me diga alto yo me pararé cortaremos cortaremos por ahí es una forma bonita de cortar y entretenida y empezaremos el juego así el espectador decide sí o sí por dónde así que empezamos yo empecé imaginaos que hay un espectador que me vaya a decir alto entonces empezamos ti 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 nos dice alto ahí le decimos seguro puede ser una más dos más venga va otra más otra más ahí seguro sí pues venga pues ahí empezamos el juego imaginemos bueno imaginemos no le vamos a pedir como es por deletreo le vamos a pedir que nos diga un color o rojo o negro el que quiera imaginaos que se ve influenciado por el dorso de la baraja y nos pide rojo entonces nosotros deletreamos rojo r o j y o y va a salir el color rojo vale pedimos a otro espectador y también está influenciado por el color rojo y nos pide rojo r o j o y nos sale el color rojo imaginemos que por qué casualidad otro espectador al que le preguntamos nos dice negro está todo el rato saliendo rojo todas las cartas son rojas aunque saben que no porque se han visto pero bueno negro n e g r y o negro y tiene que salir negro claro esto puede parecer que es muy sistemático ¿no? una forma un poco matemática porque solo hay rojo y solo hay negro hay un 50% de probabilidades es difícil que eligiendo lo de espectador salga justamente pero bueno para demostrar vamos a hacerlo de forma matemática contando por ejemplo el color negro que acaba de salir tiene n e g r y o tiene 5 letras si contamos 5 1 2 3 4 y 5 si fuese matemático esta carta sería negra y no lo es es roja podría salir negra pero a lo mejor posiblemente sería casualidad cuando no es casualidad es cuando realmente se deletrea le pedimos a un espectador y nos va a decir por ejemplo rojo r o j y o o puede decir negro puede decir la que quiera como ha dicho rojo sale roja esto es inevitable es así pero podemos ir un poquito más allá después de de mezclas más mezclas más mezclas vamos a intentar hacer por ejemplo tal cual ha quedado la baraja vamos a intentar hacer el lo mismo de deletreos pero que se yo con los palos vale en vez de rojo o negro que es 50% con los palos de la baraja imaginaos que yo voy dando cartas en un momento dado un espectador me detiene y vamos a por un palo por ejemplo el de corazones co ra zo nes y salen corazones que pasa si elijo por ejemplo que se yo uno que me gusta rombos r o n b o y ese rombos pues que salen rombos el gran palo de picas que pasa si elijo picas pi cas bueno elijo deletreo picas pues salen picas que pasa si si deletreo el palo de trébol no que salga un trébol tre bol y sale un trébol trébol un trébol pero es que yo no quiero un trébol yo quiero más más como aquí más tréboles pues tre bo les y obviamente salen más tréboles pero que pasaría si por ejemplo deletreo nada n a d y a no sale nada jeje bueno esta es la parte customizable del juego la broma que que indica jeje eh el gran wood y aragón la verdad que es muy bueno esta idea de meter en el juego pero bueno eh estos son los deletreos de palos pero eh esto no solo lo puede hacer el 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 mago como os he dicho también el espectador puede jugar le damos las cartas que mezcle y que elija una como deletreando vale porque todo va a través de deletreos imaginemos un nombre bueno yo voy a elegir un nombre eh casi casi bueno casi no el más especial en mi vida por ejemplo nerea el nombre de mi hija pues vamos a deletrear n e r n e r e y a nerea y en en la última letra del deletreo va a salir una carta al cual el mago no va a ver todo esto que yo voy a hacer ahora es una de las partes que hace totalmente el espectador pero claro yo la voy a ver ahora porque hay que deletrearla el seis de diamantes en este caso el espectador es el que tiene que acordarse de su carta porque todo esto lo va a hacer él el mago solo va a dar las instrucciones esa carta el seis de diamantes en este caso la va a dejar ahí el resto si quiere puede mezclar y las va a poner encima carta perdida el espectador va a coger la baraza va a hacer una especie de abanico como él mejor sepa y le vamos a decir imagínate que he podido observar la carta de arriba así que la vas a coger y la vas a perder por en medio imagínate que he visto la carta de abajo la vas a coger y la vas a perder más o menos por la mitad pero también puedo haber visto o acordarme de la primera o de la segunda o de la tercera o de estas dos las cual las va a coger por aquí las va a meter incluso esta también la va a meter por ahí todas perdidas con lo cual esto para el mago es imposible pero da igual porque no es el mago el que va a hacer nada es el espectador el que la tiene que encontrar ¿cómo? por deletreo ¿qué carta era? el 6 S E I S 6 ¿de qué? de rombos R O M B O y S y el 6 de rombos señores sí o sí está aquí después de deletrear pero claro después de pensar aunque aunque ya han visto todas las cartas a lo mejor puede pensar no es que el 6 de rombos es normal que salga porque todas son 6 de rombos no 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 recogemos todas las cartas y le podemos enseñar al espectador que no hay más 6 bueno si hay más 6 es pero no de rombos el 6 de rombos es el único que eligió el el espectador mira sus cartas y aquí tenemos otra otra serie de cartas que ahora el espectador va va a cortar por ejemplo por aquí por aquí el espectador va a cortar va a completar si quiere puede cortar otra vez y completar y ahora va a eh tenía yo por aquí un 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 aparatito un manchito perdonadme un momento porque lo tenía que tener preparado aquí mi corazón mágico aquí está y el espectador va a poner este corazón lo va a dejar va a pasar así 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 y lo va a dejar caer caer donde quiera donde él quiera imaginamos que hace así pum y el corazón cae ahí donde sea es igual por ejemplo este corazón pilla estas dos cartas vale esta y esta así que retiramos estas retiramos estas y fijaos que podría haber caído en cualquiera de estas podría haber caído por aquí 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 por aquí eh o incluso por aquí o por aquí al tirar puede haber caído por donde él quiera es igual sacamos estas dos cartas ahora le preguntamos que eh cuál es la que él quiere la que la que más le transmite la que donde el corazón ha caído más ha caído menos imaginamos que elige esta vale esta la vas a coger mira y el corazón se va con esa carta no sé por qué por algo será vamos a dejarlo ahí y vamos a jugar con esta claro ahora encontrar esta carta sería una estupidez porque ya está encontrada ya está aquí no sería una tontería pero como esto va de deletreos vamos a averiguar qué carta es no encontrarla pues ya digo sería una estupidez porque está ahí pero sí averiguar qué porque no sabemos cuál es bueno vamos a intentarlo esa carta en primer lugar tendrá un color aparte del dorso tendrá un color que será o rojo o negro no pues va pero no lo sabemos pues vamos a deletrear color C O L O y R color y aquí nos sale una carta de color negro con lo cual posiblemente sea bueno posiblemente tiene que ser negra pero aparte del color también necesitamos saber el palo P A L y O y nos sale un trébol con lo cual de momento va coincidiendo el color con el palo el palo de tréboles es negro color negro palo tréboles pero aún nos falta otra cosa más que es el valor lo que vale la carta el número V A L O y R y esto nos dice que es un 4 con lo cual esta carta tiene que ser el número 4 negro de tréboles vamos a mirar y efectivamente es el número 4 negro de tréboles fijaos hasta qué punto llega el deletreo vamos a ir un poquito más allá a ver si realmente por si fuese poco a ver si realmente es tan preciso el deletreo se me ocurre que veis aquí están 4 negro de tréboles falta otro 4 bueno faltan 2 cuatros más pero no nos vale cualquier 4 vamos a encontrar la hermana gemela la carta homónima la parecida a esta que no sería esta porque esta es distinta de color tiene que ser del mismo color para que sea totalmente iba a decir idéntica no idéntica sino gemela hermana homónima se suele llamar homónima en magia que sería el otro 4 negro que sería el negro pica el que falta con lo cual si deletreamos por ejemplo homónima o parecida al público qué quiere que deletree en magia se suele deletrear homónima pero es homónima es parecida imaginemos que dice yo que se parecida pues pe pa re ci da y después de deletrear la carta parecida fijaos que no sale otro 4 cualquiera sino que sale la carta homónima a esta no me diréis que el deletreo no es impresionante bueno imaginemos por un momento porque aquí hay una carta que el espectador sentía más fuerza el corazón sentía más fuerza y no sabemos por qué pues bueno vamos a ver qué pasa quitamos el corazón de momento y esta carta no tengo ni idea de cuál es obviamente como tampoco tenía idea de esta pero vamos a ver qué carta es es el 7 de corazones carta preciosa por cierto corazón ha ido directo al corazón por qué no lo sabemos magia bueno qué pasaría si en vez de haber deletreado para saber qué carta había aquí lo hubiésemos hecho al revés esta estaría así la tendría el espectador allí y esta estaría así esto qué sería entonces que estaría todo al revés entonces al deletrear también deberíamos de haber deletreado al revés debería de haber salido o mejor dicho debería de haber salido al revés entonces aquí queda el sitio del color debía saber debería debería haber salido rojo y es rojo en el palo deberías haber salido de corazones y es corazones por ende en el número en el valor debía haber salido un siete con lo cual aquí debe haber un siete y por último y esto ya sería la creme de la creme ya te cae de la silla debería de haber salido aquí su siete hermano gemelo parecido homónimo que no es otro que el siete de diamantes que además es un siete y además es rojo no el de picas que es negro siete de diamantes y aquí está señoras y señores el siete de diamantes como veis un juego espectacular de deletrios y además cabe la posibilidad de volver a empezar de seguir con el juego si si se quiere porque baraja mezclada baraja recogida y aparte de todo lo que habéis visto ahora mismo se puede volver a empezar o seguir con otras rutinas que creáis pertinentes así que este es el juego señores espero que os haya gustado espero que lo hayáis disfrutado hacerlo aprenderlo no sé si es que a mí me da más mayor impresión ah por cierto una utilidad de la carta blanca que viene con las barajas fénix algunas veces me han preguntado ya no podía hacer algún juego con la carta extra que viene una de las cartas extra que tiene que tiene otra más con la carta blanca que viene en la baraja pues como veis en la parte customizable del juego podéis utilizar perfectamente la carta blanca y creo que no se me olvida nada más así que sin más y si queréis nos vemos en el siguiente chao que tal te vayas todo la carta